Buenas tardes, compañeros diputados, público que nos acompaña y público que nos siguen por las redes sociales. Decía un gran hombre, Mahatma Gandhi, que un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que se trata a sus animales. Habrán quienes hacen de menos a esta frase, sin embargo, es necesario considerar los tiempos violentos que hoy sufrimos en nuestra sociedad. Varios estudios han demostrado que la conducta violenta de los adultos tuvo su origen en algún tipo de maltrato hacia otros seres vivos desde muy temprana edad. Hoy, cada vez es más común que nuestros infantes y jóvenes suban videos a las redes sociales donde exhiben violencia hacia los animales. Algunas veces lo hacen por diversión, otras por malicia, pero en casi todas las ocasiones como una manera de llamar la atención. Por eso, es de vital importancia garantizar un trato digno hacia otros seres vivos. No solo porque es nuestra responsabilidad con el ambiente que nos da vida, sino también porque nos aseguramos de que nuestros hijos e hijas no se conviertan en personas violentas en el futuro. En un mundo tan apegado y acostumbrado a la violencia, es necesario concientizar a las nuevas generaciones que el abuso hacia los animales no es algo natural. Como diputada integrante de la decimoquinta legislatura, como ciudadana, pero sobre todo como amante de los animales, me siento muy contenta por el hecho de que con esta iniciativa que hoy se plantea, se busca generar reformas que garanticen la cultura del bienestar animal. Es importante mencionar que esta iniciativa no es el resultado del trabajo individual de una servidora. De hecho, la mayoría de lo que hoy se presenta son propuestas de la sociedad civil, que clama por ponerle fin al abuso en contra de los animales. Fueron los ciudadanos quienes presentaron estas propuestas y junto con ellos se trabajaron dando vida a la presente iniciativa de reforma. Porque ese es nuestro trabajo como diputados, estar abiertos al diálogo, saber escuchar las diferentes opiniones, pero siempre anteponiendo las decisiones que busquen el mayor bien común. Pero lo más importante es combatir y evitar cualquier acto de insensibilización para que en el futuro la niñez pueda vivir sin el arraigo de ser violentos. Es cuanto, diputada presidenta.